Entraste como un rayo de luz Como un aire encantado Liberaste con tu etiso A mi recluso corazón Tu dulzura corrió por tus venas Creí en tu intención No pensé que fuese un engaño Ni una mentira tu amor Me dices que te está llamando Te vas en un adiós Sé muy bien que eras en sus brazos Dime, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con mis manos? Si me ruegan tus besos ¿Qué hago con mis manos? Cuando suplican tu regreso ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu ausencia? ¿Qué se aferra a la mía? Dime, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Hablamos solo cuando puedes Te abrazo al esconder ¿Qué no haría para tenerte a mi lado al amanecer? Mis amigos dicen que te olvide Que antes de ti no hará igual Antes de ti mi vida no tenía sentido Antes de ti no sabía mal ¿Qué hago con mis labios? Si me ruegan tus besos ¿Qué hago con mis manos? Cuando suplican tu regreso ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu ausencia? ¿Qué se aferra a la mía? Dime, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios? Si me ruegan tus besos ¿Qué hago con mis labios? ¿Qué hago con mis labios? Cuando suplican tu regreso ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu ausencia? Que se aferra a la mía Dime, ¿qué hago yo? 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 Amén.